Aquí estamos Jorjito Campos en Torrey Pines. ¿Con quién estamos? Tiger. Con tu amigo Tiger, aquí viene. Aquí está, Tiger Woods. Es tu amigo Jorjito. Ahí estamos con Jorge Campos, que está muy pendiente. Ahí está Tiger Woods. Bueno, aquí estamos amigos del referee. Jorge Campos es amigo de Tiger. Me cuentan que en algún momento también padeció un poco de los problemas que llevó a tener Tiger personales, pero todo bien Jorge, ¿no? Hasta ahorita es bien. Saludos desde Torrey Pines.